Muchas gracias a la hija, como me habla ASPI, por haber organizado esta idea muy interesante. Estoy agradecido por la oportunidad de participar en esta reunión tan importante, como representante del Servicio Econológico de los Estados Unidos, o el USGS en inglés. La doctora Suzette, me lo lamento mucho no haber podido viajar a Quito para asistir a esta importante reunión. Esto se debe en gran parte a la incertidumbre actual en nuestro presupuesto del USGS, asociado con el reciente cambio de administración presidencial. Muy bien. La información que presento hoy es un compendio de investigaciones de muchos científicos del USGS. Comenzaré dando una perspectiva histórica de la minería de oro en los Estados Unidos, particularmente durante la fiebre de oro de finales del siglo XIX en California. Luego, presentaré algunos métodos desarrollados recientemente por el USGS para cuantificar la minería artesanal y examinar las tendencias espaciales y temporales. La fiebre de oro de California, o gold rush en inglés, causó una extensa deforestación y el consiguiente daño ambiental, incluyendo la contaminación del mercurio en suelos aire y agua. Uno de los impactos ambientales más graves de la fiebre de oro se asoció con la minería y el uso del mercurio para amalgamar el oro. California sigue viviendo con esta contaminación por mercurio. Más de 100 millones de kilogramos de mercurio se produjeron en 239 minas en California. De los 100 millones de kilogramos producidos, 33 millones escapó a la atmósfera desde los hornos durante esta producción. 88 millones fueron exportados por todo el mundo. 12 millones fueron utilizados para la minería de oro en California. De este, se perdieron 5 millones de kilogramos en canalones y toneles de minas, contaminando suelos y aguas. Este perfil atmosférico histórico del mercurio corresponde al siglo XVIII hasta la actualidad, determinado de las muestras de hielo extraídas del glaciar de Fremont en Wyoming, en el noroeste de los Estados Unidos. Muestra los impactos de las erupciones volcánicas en azul, la industrialización en rosa, aquí, y la fiebre del oro de California en amarillo, por aquí. En este siglo pasado, la liberación antropogénica de mercurio aumentó y representa el 70% de total. Esta foto muestra la deforestación y la destrucción ambiental causada por la extracción de oro aluvial en un sitio en California en la década de 1870. Como ya he dicho, mucho del mercurio utilizado en California para la amalgamación se perdió en canalones y torquilla se encuentran hoy en los sedimentos. Estos suelos contaminados con mercurio en las zonas mineras han causado la bioacumulación en los peces. Este gráfico muestra que la mayor contaminación de mercurio en peces en California se asocia con el área de minería más intensa. El consumo de estas peces plantea riesgos para la salud humana hasta nuestros días. California actualmente tiene advertencias de salud para muchos de los ríos y embalses impactados por la minería de oro y contaminación por mercurio. Este gráfico muestra que la minería de oro artesanal es la mayor fuente de contaminación atmosférica global por mercurio, incluso más que la combustión del carbón. Las áreas de alta emisión en robo de este mapa son en gran parte causadas por la combustión del carbón y la minería de oro artesanal. Noticen que la minería de oro en los Andes tienen un porcentaje alto de las emisiones que ocurre en Sudamérica. La minería artesanal es de gran importancia geográfica y económica en muchas partes del mundo, empleando más de 100 millones de personas en 80 países. La minería artesanal incluye rocas preciosas como los diamantes y el boro, junto con minerales industriales como arena, rava y arcilla. El USGS y otros servicios geológicos nacionales proporcionan información importante en la investigación de los impactos acumulativos económicos y ambientales de la minería artesanal. La minería aluvial de oro en la región de Puerto Maldonado, Perú, es un ejemplo de la rápida destrucción ambiental que puede ocurrir. En esta comparación, podemos ver grandes áreas de deforestación que ocurrieron entre los meses de noviembre de 2015 y abril de 2015. La minería actual de oro artesanal está provocando una contaminación extensiva y es una grave amenaza, en especial para las comunidades rurales pobres que viven en estas áreas. Tales procesos primitivas de concentración de oro a menudo venden tan poco como el 10% del oro disponible en el mineral extrañido, particularmente en los minerales con sulfuro. La Convención de Minimata es un tratado global para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Para este acuerdo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos patrocinó un proyecto piloto llamado Reducción del Uso y Laboración del Mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala andina. Este proyecto se enfocó en el norte de Perú, pero también incluyó mineros como Ecuador, Bolivia y Colombia. La molienda del mineral del oro con mercurio en limbaletes o chanchas genera pérdidas de mercurio que oscilan entre 5 y 10 veces la cantidad de oro producido, alrededor de una tonelada de mercurio al año en el norte de Perú. Como resultado de este proyecto, los compradores del mineral en la región de Perú ahora compran minerales de oro y lo transportan a plantas de procesamiento, reduciendo el uso de mercurio en un 50%. El USGS ha desarrollado un conjunto de técnicas para cuantificar el alcance de la minería aluvial a nivel regional y continental para evaluar los impactos acumulativos económicos y ambientales de la minería artesanal. Estas técnicas, inicialmente desarrolladas para los diamantes de conflicto en África, evaluan los recursos potenciales de cada país de la capacidad anual de producción minera artesanal. Este es un ejemplo de un proyecto del USGS en Ghana, África Occidental, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la escala regional de Ciudad de la Cuenca, se utilizan cartografías geomorfológicas detalladas, campañas de recopilación de datos sobre el terreno y imágenes de satélite de alta resolución. Estos mapas muestran una evaluación en escala regional de extracción de diamantes aluviales en la República Centroafricana. Debido a que los datos de elevación LIDAR son caros y no están disponibles para la mayoría de las áreas, el USGS desarrolló una técnica para derivar modelos de elevación digital de alta resolución de depósitos aluviales con imágenes de satélite. Estas imágenes muestran la creación de un modelo de la superficie digital a partir de imágenes de satélites comerciales como Worldview de Digital Globe, un modelado de superficies utilizando métodos fotogramétricos digitales y luego la remoción de vegetación usando filtros. La metodología de USGS muestra los cambios regionales de la actividad minera artesanal con el tiempo. El análisis geoestadístico destaca áreas de mayor intensidad minera en colores rojo y negro. En este ejemplo, los datos de minas y las imágenes remotas recolectadas anualmente entre 2007 y 2013 muestran la actividad máxima en el año 2008 y después una gran reducción a medida que el yacimiento de minerales se agotó. Para una resolución especial aún mayor de 2.5 centímetros, la USGS utiliza imágenes de drone como esta foto para mapear características mineras a pequeña escala. Los fotos en la parte inferior derecha muestran una comparación entre las imágenes de satélite de alta resolución con el drone. El drone está aquí. Este método de biología se utiliza para identificar las minas artesanales activas. En el mapa de la izquierda, los símbolos representan las minas individuales por diámetro. En la parte superior derecha se muestra una mina activa utilizando las imágenes QuickBird de DigitalGlobe con una resolución de 55 centímetros. La parte inferior derecha muestra la resolución mucho más baja de imágenes Landsat de 30 metros. Aquí está la misma imagen satelital, pero combinada con el modelado geomórfico para mostrar potencial de recursos y estimaciones de producción. Los colores diferencian las formas aluviales planas de inundación y de terraza. Esta figura representa la acumulación de análisis de imágenes satélites de la actividad minera, el modelado geomórfico de los depósitos volubiales, la información de calificación obtenida de estudios de campo y de investigación geológica. El gráfico en la parte superior derecha muestra la corrección calculada de este depósito durante un periodo de ocho años usando esta metodología. La mayoría de los metros pueden ser transferidos directamente a la minería de oro artesanal. Hay muchas similitudes entre la minería artesanal de diamantes en África y la minería artesanal de oro en América Latina. Agradezco mucho esta oportunidad para convertir nuestras experiencias pasadas con la minería de oro en los Estados Unidos y la posibilidad de colaborar con ustedes para desarrollar herramientas y aplicarlas en estudios de los impactos de la minería artesanal aquí en América Latina. Muchas gracias por su atención. Gracias.